Nuestras vidas ocupadas a menudo nos conduce a sentimientos de estrés y agotamiento. El estrés es una de las principales causas de enfermedad y también puede conducir a la depresión y a la ansiedad. Afortunadamente, los escritos de los antiguos sabios taoístas ofrecen muchas ideas filosóficas que pueden ayudarnos a aliviar el estrés y reducir nuestras interminables preocupaciones. Desde un punto de vista taoísta, vamos en contra del curso natural, tan pronto cuando tratamos de forzar las cosas. Forzar significa interferir o incluso ir en contra de la naturaleza, lo que solo trae problemas, según los taoístas. Piensa conmigo lo siguiente, si miras la sociedad en la que vivimos, nos vemos continuamente forzando nuestros caminos a través de la vida. No solo buscamos alterar la naturaleza a nuestro gusto, sino también controlar cosas sobre las que esencialmente no tenemos control, como el destino y las circunstancias externas. Estamos obsesionados con el control, y los sabios taoístas enseñan lo contrario. Déjalo ir, dejarlo ir. Según las antiguas escrituras taoístas, dejar ir es un tema recurrente. Esa filosofía nos recuerda, como la naturaleza se cuida a sí misma y sin interferencias. Todo simplemente se hace. También se observa cuán obsesionados estamos con encontrar la felicidad en el mundo exterior, y que nuestros esfuerzos por lograrla, y que nuestro aferramiento a las circunstancias externas, nos hacen miserables. No estamos dispuestos a dejar de lado nuestras búsquedas inquietas para ser felices, que es precisamente la razón por la que no lo somos. En realidad, nuestros esfuerzos por no ser infelices, nos generan ansiedad. Por eso estos escritos antiguos, nos persuaden a ir en una dirección diferente. Debemos dejar de lado los conceptos y visiones del mundo existentes, y dejar que la naturaleza siga su curso, y moverse con la naturaleza en lugar de contra ella. ¿Y cuál es la recompensa? Una vida más fácil y menos preocupante. En este video presentaremos ideas que pueden servir como antídotos, para reducir la preocupación en un mundo fuera de control. Lección 1. Deja las cosas como están. A veces es bueno no hacer nada. En muchas culturas actuales, estamos tan obsesionados con el logro y la productividad, que no hacer nada, en ciertos momentos de la vida, se considera casi un delito. No nos permitimos no hacer nada, ya que siempre debemos estar ocupados. Preferimos trabajar contra la naturaleza, a no trabajar en absoluto, incluso si nuestros esfuerzos solo interfieren con lo que intentamos lograr. Como cuando trabajamos porque queremos ganar más dinero, y trabajamos sin parar. Horas extras, sin descansos, y sin dedicar tiempo a nosotros mismos. Eso funciona como un autosabotaje, así que deja de ser tu peor enemigo. Y no me entiendas mal, querer ganar más dinero, está bien. Pero cuando hacemos esto, sin dedicar tiempo a nosotros mismos, saboteamos nuestro progreso, lo que genera estrés y agotamiento, y aumenta nuestras preocupaciones. Pero cuando dejamos las cosas en paz, respetamos su curso natural. Nuestro entorno no siempre necesita nuestra interferencia, ya que muchas veces los problemas se resuelven solos, y la vida siempre se acomoda de alguna manera, independientemente de si nos gusta el resultado o no. Y lo que parece una mala suerte, puede ser una bendición disfrazada. Y lo que tratamos de lograr, puede convertirse en una maldición. Además, el universo siempre se sale con la suya, por lo que intentar controlarlo, es inútil. Lección 2. Deja de buscar la felicidad. Si te paras a pensar, notarás que en la sociedad actual, las formas que la mayoría de las personas tratan de buscar u obtener la felicidad, las hacen miserables. Las personas están estresadas, siempre apuradas en su obsesiva búsqueda de la felicidad. Sus rostros lucen cansados y sombríos. El filósofo chino, Swan Zee, argumentó lo siguiente. Si la busca por la felicidad, hace que nuestras vidas sean sombrías, es mejor que dejemos de hacerlo. No solo nos agotamos, como tampoco obtenemos lo que estamos buscando. Y por lo tanto, terminamos en una situación en la que quien pierde somos nosotros. Cosas como la riqueza y la fama pueden ser divertidas por un tiempo, pero a la larga, solo vienen con nuevas preocupaciones. Porque tan pronto como obtenemos estos placeres, tememos perderlos. Swan Zee argumentó que la satisfacción y el bienestar se vuelven posibles si dejamos de actuar con ellos en mente. Si no deseamos la felicidad y el bienestar, el mal de no tener lo que queremos y el bien de conseguir lo que deseamos, desaparecen. Y así, no nos preocupamos por conseguir o no conseguir la felicidad. En cambio, disfrutamos de la felicidad simplemente porque hemos dejado de preocuparnos por obtenerla. Lección 3. Visualizar el vacío. Esta filosofía argumenta que a las personas generalmente les gusta que las elogien, ya que se sienten bien cuando los demás reconocen sus logros. Pero en el libro Liesi se valora el vacío en cambio, ya que explicó que estamos menos estresados cuando estamos vacíos de todos estos apegos. Tendremos menos cosas de qué preocuparnos si no nos preocupamos tanto por la aprobación y validación de otras personas. En lugar de preocuparnos por obtener elogios, el libro nos aconseja calmarnos y dejarnos llevar. Cuando dice, ver el vacío de las cosas puede ayudarnos a cultivar la quietud y la paz mental. Si no sabe cómo mantenerse quieto en este mundo loco, se verá envuelto en todo tipo de problemas innecesarios. Muchas cosas que perseguimos están vacías. Si no tienen un propósito, no hay nada en ellos, excepto el valor que les atribuimos. Según el libro, si abrazamos este vacío, lo aceptamos y dejamos de lado estos juegos, la persecución, las carreras de ratas y la búsqueda continua de felicidad, estaríamos mejor. Lección 4. No te preocupes por el destino. Suanxi observó que no es el destino en sí mismo, sino preocuparse por el destino el que mete a la gente en problemas. Un arquero, por ejemplo, puede disparar perfectamente durante la práctica, pero terriblemente cuando compite por un premio. En el momento en que deseamos un resultado específico, nos preocupamos por temor a no lograr lo que queremos. Cuando un premio es dinero o algo aún más significativo para esa persona, ella comienza a preocuparse aún más, aunque su habilidad no haya cambiado. O sea, el arquero en el caso piensa más en ganar que en disparar. Pero entonces, ¿cómo deberíamos manejar el destino? ¿Cómo tratamos un futuro incierto, con la posibilidad de fortuna o desgracia? La verdad es que debemos aceptar el mundo como es, y no como nos gustaría que fuera. Y como el futuro es incierto, cosas malas y cosas buenas suceden todos los días, y no tiene sentido preocuparnos por el destino. Debemos recordar que hay cosas que están completamente fuera de nuestro control. Si sucede, sucede. Además, ni siquiera sabemos qué implica exactamente este destino que tememos. ¿Qué se siente estar muerto? Por ejemplo, ¿qué sucede después que perdemos nuestros trabajos o terminamos nuestros matrimonios? Asumimos que estos acontecimientos son desastres, aunque podrían ser bendiciones disfrazadas. Y una vez más, pase lo que pase, está fuera de nuestro control de todos modos. Por lo que preocuparse por eso, es una pérdida de tiempo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Y claro, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.